¿Qué es la biodiversidad? Soy Ignacio Torres, director de proyectos de la Fundación Biodiversidad. Es una fundación pública del Gobierno de España, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Y evidentemente, ¿qué hacemos en biodiversidad? Pues como todos sabéis, la biodiversidad es todo. Entonces trabajamos en muchos ámbitos de trabajo. Trabajamos en el desarrollo sostenible del medio rural, trabajamos en la conservación del medio marino, trabajamos también, una parte de nuestro trabajo es la cooperación internacional del desarrollo, pero uno de nuestros principales fuentes de trabajo y motores de trabajo es la conservación del patrimonio natural y biodiversidad. En este ámbito hemos desarrollado en los últimos 12 años que tiene la Fundación Biodiversidad cerca de 1.200 proyectos, 1.200 proyectos con más de 60 entidades en más de 100 espacios naturales protegidos, en cerca de 100 países, lo cual nuestro ámbito de trabajo es muy amplio a este respecto. En estos momentos, uno de los proyectos que más nos está al respecto de la biodiversidad, estamos desarrollando una plataforma en la cual vamos a mostrar todo el inventario de patrimonio natural y biodiversidad del Estado y vamos además a permitir que haya una participación pública amplia en el conocimiento sobre patrimonio natural y biodiversidad en los próximos años hasta que se actualice el inventario natural de patrimonio biodiversidad. Gracias por ver el video.